¡Suscríbete al canal! Contuvimos esa amenaza, pero hay más en el horizonte. La que combaten los hijos verdaderos. La que Faye ayudaba a combatir, y de la que intentaba avisarnos. Ella comprendió lo que estaba pasando e intentó advertirnos, pero no la entendimos. Quiso darnos una pista en Coney Island. Y un aliado. Y Sefer. Está donde siempre. ¿Y cómo sigue? Estable, pero en coma. Lleva semanas. Alimentamos al enemigo con un tubo. No es nuestro enemigo. Ya no lo es. Manny. Él es la clave. Ella nos la dejó, y si queremos parar lo que viene, hay que... despertarlo. Estable. M Runnerador. Tiene Mas, Música. Bajosa. Fue de miодos. Música.